¿Qué es el acuallín? El acuallín es un tipo de fitness acuático cuyos ejercicios a ritmo de la música se centran en la tonificación muscular, en las repeticiones y en el trabajo con diferentes materiales como puede ser churros, patatas, mancuernas, pesas, pelotas, etc. Se realiza en piscinas de poca profunda normalmente entre 1, 20 y 1, 50 pero también se puede utilizar en piscinas profundas con un cinturón auxiliar para no hundirnos. Es una actividad generalmente individual y por lo que cada individuo, cada persona, cada usuario marca su propio ritmo y no tiene que depender de los demás. Dada la flotabilidad de nuestros cuerpos hay una disminución del impacto sobre las articulaciones por lo tanto es indicado para gente de tercera edad, con sobrepeso, con lesiones, con osteoporosis, artrosis, etc. Y bueno, los beneficios de esta práctica son numerosos, entre ellos al tratarse de un ejercicio aeróbico mejoramos la capacidad pulmonar, la resistencia, la fuerza y luego mejora la condición física en áreas tan específicas como son los brazos, espalda, pecho y los glúteos. Y bueno, disminuye la presión arterial y mejora la circulación sanguínea y disminuye los dolores musculares porque en el agua, pues como todos sabemos, pues flotamos, entonces no hay tanta gravedad. Y bueno, en definitiva es una práctica deportiva completa en todos los aspectos, amena y fácil de practicar. Bilbao Quiero la coferta cursos en casi todos los polideportivos, normalmente de mañanas, mediodías o tarde-noche y suelen ser sesiones de 45 minutos, dos veces por semana más o menos. Y el tipo de usuario normalmente que suele venir, pues suelen ser generalmente mujeres, pues cuyo objetivo es perder un poquito de peso o tonificar o pues tienen un ratito libre y quieren hacer una práctica deportiva y les gusta nadar o lo que sea y pues vienen aquí a pasar un ratito bien, a hacer deporte y a cumplir objetivos. Gracias por ver el video.